Una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Soy el dirigente de ese movimiento, no es una elección más. Cada dos años me voy a someter a la revocación del mandato. Va a haber una consulta a los ciudadanos, ¿quieres que siga al presidente o que renuncie? Voy a enviar esa iniciativa, tan luego lleguemos a la presidencia, para que se permita la revocación del mandato. Imaginen cuánto nos ahorraríamos si existiera la revocación del mandato. Cada dos años.